Vamos Colombia Vamos Colombia Vamos Colombia La piragua La piragua La piragua La piragua Doce bogas con la piel color majagua Y con ellos el temible Pedro Almundia Que en las noches a los remos le arrancaba Un melódico crujil de hermosas cumbias Doce sombras ahora viejos ya no reman Ya no cruje el maderamen en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde yace dormitando la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Ya no se va la piragua Era la piragua, era 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 la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua, era la piragua, era la piragua